¿Qué tal, doctor Beltrán Dupleis? Con nosotros, doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Lo invitamos para que nos ayude a entender esta decisión de la Corte Suprema de Justicia que por mayoría, bueno, beneficia a jubilados sobre el pago de ganancias. Como decíamos hoy, no son, a ver, no todos los jubilados pagan ganancias, los menos, pero bueno, en este sentido... Yo empezaría por ahí, ¿qué jubilados hasta el momento están pagando ganancias? ¿A quiénes se les descuenta? ¿Un monto mayor a cuánto? Muy bien, muy bien. Es buen punto de partida. Pero va a estar vinculado con la sentencia en sí, ese punto de partida. Hoy hablamos de unos 300.000 jubilados, ¿sí? Que están tributando el impuesto a las ganancias por sus jubilaciones. Entonces, ¿de qué monto hablamos? No hablamos de un monto bajo, hablamos de un monto que está en los 64.000 pesos aproximadamente. ¿Qué representa? Es un mínimo no imponible que se modificó hace un par de años con una ley del Congreso que estableció que el mínimo que no estaría sujeto al impuesto a las ganancias sería por debajo de las 6 remuneraciones o jubilaciones mínimas. Lo cual, 6 por el monto que hoy es más o menos 10.000, 10.000 y pico de pesos, estamos en los 62.000, 64.000 pesos. Lo cual, por sobre ese monto, ¿sí? Por sobre ese monto, el impuesto a las ganancias impacta y graba esa jubilación. Recordemos qué porcentaje es el impuesto a las ganancias que se tributa. Sí, bien. Eso es gradual, ¿sí? Tiene en las personas físicas, no es como las personas jurídicas que tienen un monto fijo, en las personas físicas es gradual. En este caso en particular que vamos a ver ahora, se trataba de un impuesto que impactaba en un 30% aproximadamente la jubilación de esta señora. Una señora entrerriana, ella que hizo juicio, ¿verdad? Una señora entrerriana que fue maestra, fue diputada, que tenía una muy buena jubilación. O sea, aclaremos que fue diputada, porque si no queda como que maestra 60.000 pesos. Claro, vale, vale, vale la aclaración. Pero estamos hablando de una jubilación que estaba en los 80.000 pesos aproximadamente, ¿sí? En el año 2015 se inicia esta acción judicial, una acción que técnicamente es una acción declarativa de inconstitucionalidad. Acción meramente declarativa, ¿sí? Que se inicia contra quién? Contra la FIP, es el organismo fiscal de recaudación, es el que recauda el impuesto a las ganancias. En el momento que lo inicia, esta señora cobraba 80.000 pesos, 82.000 pesos aproximadamente. En ese momento la retención era más o menos de 24.000, 25.000 pesos mensual. Que hoy sería mucho más, digamos de 2015 a hoy lo que ha subido... Obviamente, porque eso va por... Aplicando un principio de la tributación que es la progresividad, mayor ingreso, mayor retención. Correcto. En ese caso iba a ir. Pero estaba más o menos en lo que es lo 29, el 30% de retención del impuesto a las ganancias. Beltrán, estamos con el doctor Beltrán Plays, nos está explicando un poco este fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a los jubilados y el pago de ganancias. ¿Qué es lo que dice el fallo, teniendo en cuenta además que los cuatro jueces que votaron a favor tienen, si se quiere, por lo que pudimos leer en algunos resúmenes, visiones diferentes también? Es decir, no es que van todos por el mismo camino. Exactamente. Yo diría analizar los puntos positivos de este fallo y algunos puntos negativos. Como introducción es un fallo que tiene ribetes positivos, o sea, es un fallo que viene a beneficiar al jubilado, pero no es un fallo que se la juega del todo. O sea, es un... Le manda la pelota a los legisladores. Exacto. Es un fallo en el cual vamos a encontrar un sinsabor, un amargor. ¿Por qué? Porque esperábamos quizás el acorte más contundencia en el fallo. Y cuando entramos en el análisis de cada uno de los concedandos, vemos que no están así. Veamos la parte positiva. ¿Qué dice el fallo? A esta jubilada, ¿sí? De 79 años. Bien. La jubilada aducía problemas de enfermedad, aducía ancianidad, o sea, una elevada edad, aducía gastos vinculados a su enfermedad. Entonces la Corte viene a decir, bien, vamos a analizar cada caso en particular. Es decir, vamos a analizar cada jubilado y la situación de cada jubilado. Es decir, esta sentencia no se va a aplicar a todos los casos por igual. ¿Sí? Ese es el punto de partida. Es decir, lo que se dice técnicamente del caso causa. Cada caso, cada causa va a tener una sentencia. En la cual se van a analizar cada uno de los hechos fundamentales, ¿sí? El hecho y el derecho de esa causa. Recién le comentaba a Beltrán que en algunos portales la noticia sale como, bueno, una victoria para los jubilados. Y en realidad el jubilado que paga ganancias se ilusiona que no se lo van a descontar. Pero, como recién bien nos explicabas, no es que sienta un precedente como en otros fallos. Es precedente en una parte. A ver, lo sienta... Para cada caso en particular. Exactamente. A ver, volviendo para no dejar abierta la otra cuestión. ¿Por qué el fallo es positivo? Porque en este fallo dice que es inconstitucional el artículo del impuesto a las ganancias, el 69, inciso 3, que graba como ganancias de cuarta categoría las jubilaciones. Entonces, la Corte dice que es inconstitucional. Eso es un buen... Es un buen punto, es un buen precedente. En este caso en particular se dictamina, se establece la inconstitucionalidad. Punto número dos, muy importante también. La Corte obliga la devolución, es decir, el reintegro de los importes ingresados en concepto de ganancias desde la fecha que se interpuso la demanda. 2015. 2015. ¿Sí? Bien. Como tercer punto, es positivo, ¿por qué? Esto que decíamos recién. Le dice al Congreso, señores, tomemos cartas en el asunto, ¿sí? Modifiquemos la ley y hagan algo respecto a si lo declaramos exento o no, si derogamos ese artículo, o si hacemos alguna modificación que beneficie a todos o aparte, algún porcentual de todos. Que en realidad, discúlpame, lo que dice es, tengamos en cuenta para ese momento la ancianidad y el tema de enfermedades. Es decir, ahí vamos a lo que no se la juega del todo la Corte, me parece. Vamos a seguir en el próximo bloque con el doctor Beltrán Dupleis, realmente interesante, apasionante para tratar de entender. La pregunta que yo dejo para el próximo bloque es, ¿qué tendrían que hacer los jubilados que, bueno, a lo mejor están en una situación similar a esta señora entrerriana, bueno, para poder ver si pueden acceder al mismo beneficio o no? Sí, o no, o están bien y dicen, bueno, yo inicio juicio sentando precedente en esta parte que dijeron los jueces de inconstitucional. Se pueden agarrar de eso también. Lo seguimos charlando en instantes, nada más. El doctor Beltrán Dupleis está con nosotros, estamos hablando, nos está explicando, tratando de entender esta cuestión, esta decisión de la Corte Suprema que beneficia a los jubilados que pagan ganancias. A todos, bueno, ya explicaba, en principio no, pero bueno, la pregunta que había quedado pendiente. Claro, bueno, esto sí se aconseja a cada jubilado que esté aportando o le estén descontando ganancias, si pueden empezar un juicio, si pueden empezar un trámite, aunque no estén en las mismas condiciones de esta mujer que fue favorecida, como bien decías, por enfermedad y por avanzada edad. Exactamente. Acá tenemos que marcar dos puntos. Hay iniciadas 2.000 causas por este tema de ganancias y la retención a las jubilaciones. ¿Qué significa esto? Que estas 2.000 causas, aquellas que tengan sentencia en segunda instancia, es decir, pasaron por el jugado de primera instancia, segunda instancia cámara, si tienen fallos de segunda instancia, favorable, como lo dicta la Corte, automáticamente se va a aplicar el fallo de la Corte. Es decir, se va a continuar con el proceso, pero como la Corte ya dictaminó, ya van a seguir ese mismo hilo conductor. Ahora bien, el jubilado que quiere iniciar una causa, que tiene todo su derecho para iniciarlo, primero que se arme de paciencia, porque los tiempos procesales no son los mismos que en este caso que acabo de explicar, aquellas 2.000 causas que ya estaban iniciadas. Lo cual puede iniciarlo, ante un juzgado de primera instancia, y después seguirá el proceso que tenga que seguir la causa. ¿Qué sucede acá? En este fallo de corte, la primera instancia y la segunda instancia fueron coincidentes. Claro. La Corte viene a ratificar la sentencia de Cámara que ratificó la primera instancia. Pero eso no significa que sea aplicable a todos los juzgados del país. ¿Sí? Podemos encontrar, como en el fallo mismo de la Corte, la disidencia de Rosencraf, un juez de primera instancia que diga, no, no señores, la ley es clara y no hay hechos ni prueba contundente para declarar la inconstitucionalidad del artículo en ese caso. Como dijo Rosencraf, no había prueba contundente, no se demostró la confiscatoriedad del gravamen y mucho menos la enfermedad de la persona. Entonces puede pasar que nosotros iniciemos una demanda y que nos toque un juez, ¿sí? En primera instancia que analice todos los hechos. Diga, la verdad, no encuentro elementos contundentes, contundentes para declarar esa inconstitucionalidad. Lo cual vamos a tener que seguir discutiendo en la instancia posterior, una Cámara, en una instancia de alzada. Para esto van pasando años. Que eso es lo que sucede hoy y que queremos transmitir también ahora esto. Tranquilidad, paciencia. Porque yo entiendo que el jubilado tiene una edad avanzada y quiere respuestas inmediatas. Acá no va a tener respuestas inmediatas. Menos si los inicia en este momento. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, queda claro. Lo mencionaste a Rosencraf con una, a ver, particular disidencia. Exacto. Él afirma que cualquier jubilación, subsidio, cualquier ingreso sea cual sea, tiene que tributar. ¿Qué pensás vos como abogado tributarista de este fallo? No sé si me estoy metiendo por ahí, si querés generar opinión o no, no lo sé. Tengo una opinión formada, pero una humilde opinión. No, no puedo compararme nunca con un juez de la corte. ¿Qué sucede con este fallo? En la primera y segunda instancia, los jueces que resolvieron fueron más técnicos que los de corte. Es decir, se metieron a analizar lo que es el hecho imponible del impuesto, el tecnicismo del gravamen. Y llegaron a decir, acá hay un caso de doble imposición. Es decir, aquel trabajador que tributó ganancias en su etapa activa, ahora está tributando ganancias por su haber jubilatorio. ¿Se entiende? Claro. Lo que Rosencrantz dice son dos hechos imponibles distintos. Entonces, ¿qué sucede? A mi modo de ver, a mi modo de ver, el tiempo activo del trabajador, durante ese tiempo, los ingresos que se perciben, está bien que tributen ganancias. Yo soy profesional, yo soy abogado. Durante el ejercicio de mi profesión, ¿qué sucede? Yo obtengo ingresos periódicos. Pero a su vez, no se agota la fuente productora de mi ganancia, que es el ejercicio de mi profesión. Cuando me jubile y deje de ejercer, se agota la fuente productora de ganancias. ¿Se entiende? Es decir, yo no voy a ejercer más. Lo que aporté en su momento, tendrá que venir como un haber jubilatorio. Una especie de gratificación por mis aportes realizados durante años. Bien. ¿Pero los jueces aportan ganancias? En ese caso, no. Ah. Es un caso muy discutido. No me parecía. Lo particular de Rosencrantz es que hace toda una cuestión de argumentación donde dice que toda retribución tiene que pagar ganancias y él no la paga por ser juez. Claro. Ningún juez. Ya estamos metidos. Ningún juez. ¿Y el Poder Judicial también? Tampoco. No, no, no. Jueces y fiscales. Jueces y fiscales. Esa línea no tributa ganancias. Pero para cerrar este tema, lo que hizo la Corte fue meterse en la parte personal del jubilado. Es una persona de avanzada edad. Demostró o denunció problemas de enfermedad. Entonces salió por ese lado. Y bastante rápido, digo. Cuatro años y lo presentó en el 2015. Fue como una excepción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Juzgado política? No. Porque la decisión fue de declararla a causa de puro derecho. Es decir, que no se abra prueba. Nos vamos a limitar a el derecho invocado. La persona denunció que tenía problemas de enfermedad, se dio por supuesto. Avanzada edad, se dio por supuesto. No se trató de impugnar ninguno de esos dichos. ¿Se entiende? Entonces. Pasó rápido. Pasó la etapa aprobatoria y fuimos directamente a lo que es la resolución, al tema de derecho de fondo. Entonces, por eso decía que la Corte no se metió tanto en el tecnicismo jurídico como las instancias anteriores, en la primera o segunda instancia. Beltrán, seguimos charlando un ratito. Es verdad lo que nos dice Andrea por acá en un mensaje, que de ahora en más sí, los jueces pagan ganancias, no así los que ya estaban trabajando porque no es retroactiva la ley. Exactamente. Eso es verdad y vale la aclaración y lo agradecemos. El doctor Beltrán Dupleis charlando con nosotros, seguimos hablando de este fallo de la Corte Suprema. El doctor Beltrán Dupleis está con nosotros. Estamos hablando de esta medida de la Corte Suprema que avala que una jubilada, en este caso una jubilada de Entre Ríos, no pague ganancias. Sí, y nos extrañaba, digo, esta toma de decisión por ahí tan rápida de la Corte, de la Corte Suprema, si se hizo la presentación 2015, vos bien decías, Beltrán, que hay que armarse de paciencia. ¿Por qué sale tan rápido año electoral, tiene que ver, digo, toda esta situación? A ver, queremos creer en la independencia de los poderes, ¿no? Bueno, queremos creer que cada poder ejecutivo, legislativo y judicial cumple su función. Es curioso, pero tuvo un trámite rápido esta causa. También puede suceder que dependiendo del juzgado y dependiendo de la Cámara, pueden sacar temas muy rápido, y más como en este caso, que les vuelvo a decir, que fue declarado de puro derecho. No se indagó respecto a las cuestiones de la señora, la enfermedad, la ancianidad, etc. Entonces se dio por hecho. Entonces, una causa que tiene una sentencia en primera instancia de pleno derecho, es muy probable que siga ese curso, que no se analice la prueba y que siga ese mismo curso. Entonces, en cuatro años se fue rápido, puede suceder que en esa provincia, en ese Podio Judicial, los juzgados actúen en forma rápida. Beltrán, ¿por qué no fue tan contundente como se esperaba la Corte? Yo creo que acá hay un tinte político, si se quiere decir. Pero no afectado por la política, sino las consecuencias que podían llegar a tener un fallo de estas características. ¿Y por qué? En cuanto al costo tributario... En cuanto al costo del Estado. Correcto. ¿Por qué? A esta señora, que bien merecido lo tiene ganada la contienda, se le van a reintegrar, devolver aproximadamente un millón y medio de pesos. Si volvemos a los números de recién, dijimos que había 2.000 causas ya iniciadas. Si quieren ir haciendo números, 2.000 por un millón y medio. ¿Por qué? Porque la señora cobraba 80.000. No estaba muy lejos del mínimo imponible. Hay jubilaciones arriba de los 150.000 pesos. Bien ganadas, pero las existen. Entonces, si hay 300.000 jubilados en estas condiciones, que pueden iniciar esos reclamos, saquemos la cuenta del costo que tendría para el Estado afrontar el reintegro de todos esos reclamos judiciales. Me parece a mí, sin desmerecer para nada el fallo de la Corte, que no fue contundente en este sentido. Quiso decir, cada uno que litigue. Cada uno que vaya hasta el fin de las consecuencias y se analizará si le corresponde o no. Fue, a ver, esto es opinión, ¿no? La que te pido. Pero digamos, ¿fue entonces, de acuerdo a lo que se desprende de tus palabras, un fallo responsable con el país? Yo creo que sí. Pese a que, digamos, los cuatro jueces que votaron esto no comulgan demasiado, digamos, con el poder político de hoy, ¿no? Exacto, exacto. A ver, fue responsable, fue también conservador. Pero no hay que objetarlo porque haya sido conservador, ¿sí? Los cuatro jueces, en el mismo sentido, dijeron, se merece el reintegro de esta suma, de esta jubilada, por la edad, por la ancianidad, por la enfermedad. Y es correcto. Ahora, todos no van a entrar en la misma bolsa. ¿Sí? Sí, sí. En cada caso en particular dependerá de cómo se analice. Quedó más que claro, Beltrán, ¿alguna recomendación, algo en general, como para cerrar alguna recomendación para los jubilados que estén dentro de esto? Claro, eso es verdad, está bueno, está bueno recordarlo. Bien, bien. Tenemos dos vías. La vía judicial, ¿sí? Que es iniciar una acción y esperar el trámite de la causa. Que no van a ser cuatro años. Yo creo que no. Pero bueno, quizás lo agilice. Y la otra vía es que se desprende la sentencia, es esperar a que el Congreso dicte una ley o derogando o modificando o eximiendo a los jubilados del pago de ganancias. Es decir, tenemos las dos vías. Obviamente, el jubilado podrá iniciar y a su vez esperar lo que dicte el Congreso. Lo que pasa es que al tratarse de un año electoral, hay que ver si el Congreso trata este tema en forma urgente. Exactamente. Pero esas dos vías están al alcance de los jubilados. Pueden iniciar una acción judicial, pueden discutir y reclamar por sus derechos, o pueden esperar a que el Congreso dicte una ley formal, material, como corresponde, en el cual determine la derogación o exención de las jubilaciones que tributen ganancias. Muy claro. Sin duda. Beltrán, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, ha sido un placer. Un gusto saludarte. El doctor Beltrán Dupleis, charlando con nosotros, y poniéndonos un poco en blanco sobre negro estas cuestiones, que a veces cuesta un poquito entender para los que somos legos en la materia.